La recién elegida presidenta de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico, la maestra Rita Fernández Padilla, en diálogo con CNC, nos cuenta la experiencia de ser la primera mujer en obtener el cargo en la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico, convirtiéndola así en un referente al resurgimiento y buena administración de esta sociedad. Enternecida con este gesto tan lindo, tan sencillo como me gustan las cosas a mí, porque cuando las cosas son del alma son más sencillas, y yo siempre he sentido que todo lo que nos conecta con el alma nos genera procesos edificantes, así que tengo muchísima fe en este espacio, en este escenario de artistas que en tantos tiempos ha estado subutilizado, es importantísimo que Valledupar muestre este potencial que tenemos aquí en este espacio tan artístico, tan cultural, y muy agradecida, muy comprometida además con el sector cultural y artístico, muy comprometida con mi municipio, porque yo creo que todo lo entregué en el himno oficial de Valledupar. ¡Gracias!